Música 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 Hola a todos y muy buenas estamos en Minecraft Soy Música Bueno chavales estamos en el mapa de... no me acuerdo como se llama este mapa Porque no... llevo sin jugar MCSG Siglos así que no me pregunte Música Música Pues nada, muy buen empezar de partida Chavales No es un fail Lo he hecho a posta Habéis visto que me he caído a posta Osea no ha sido... he matado Osea ese tío estaba contratado Osea ya estaba mas que al lado Que se iba a caer justo y de un puñetazo Lo iba a matar Ay dios mio Increible Increible MCSG Juego muy poco y cuando juego pasan Estas cosas osea Increible odiando, es que en Minecraft siempre pasa Lo mismo, no se que Cuadrado, cubo, una polla Una po... mira hay un tío que... justo Justo Con lo mismo que yo Pero además justo eh Además con pechera y botas de oro Justo lo mismo que tengo yo Y decirme la posibilidad de que pase eso Osea impresionante Y decirme también la posibilidad de que haga esto Mira Cuidado Cuidado Que no queremos liarla Vale Cuidado que no queremos liarla A ver este cofre que tenía algo mas Increible Increible Bueno chavales Venía a comentar un par de cosas Vale Bueno Un par de cosas Si, os iba a comentar un par de cosillas Porque me han pasado unas cosas extrañas últimamente Ehhh Y no se porque Osea Salseo innecesario Cosas que La verdad es que no me lo esperaba para nada Una buena otra mala Pero bueno Venía aquí comentar un poco Lo que me ha pasado En estos últimos días Y nada A ver espérate Voy a coger estos cofres Y ahora Ahora O lo digo Mira ya voy 3 cuartos Ah no Eso no era de hierro tío Pero que dice Que dice Ya quedamos 6 En serio No me va a dar tiempo a comentar nada Tío Bueno a lo mejor si A ver A ver que tal sale Bueno Pues me ha pasado cosas extrañas Una de las principales Que ya quedan 15 días casi Osea Pensaba que me quedaba casi un mes Pero en verdad Ya me quedan 15 días nada más Para que me den las vacaciones Osea 15 días y ya tendré verano Y en principio En principio Eh A lo mejor tengo un internet en verano En principio puedo hacer directo Y todo Y todo el rollo Yo creo que si Y seguramente sea que si Pero no quiero confirmar Ni dejar confirmar nada Pero yo creo que si A ver si A ver si finalmente Uy cuidado que te choca Uuuu Con el pico Madre mía que vuelta más Espectacular Acá Joder es que poner eso a cámara lenta tío Poner eso a cámara lenta Porque merece toda la pena Merece toda la pena Merece la pena Vale Palos por ahí Pimba A ver Vamos a hacer una cosita Por aquí Y bueno Otra de las cosas que me ha pasado Es que un tal Youtuber Bueno Youtuber Lo llamo youtuber porque Bueno Porque Yo no me considero youtuber Porque Eh Porque no me lo considero Y punto Ya Osea Porque subo videos y tal Pero No me lo considero porque Yo no vivo de esto Ni nada por el estilo Así que no me considero youtuber Ni pongo títulos Para ganar visitas Ni nada de eso Pero Pasé una cosa por twitter Que puse un tema Porque hay un youtuber Que se llama aquí Bueno A ver este es el tema Osea voy a hablar del tema Pero no voy a poner el título Aquí O algo de eso Para ganar visitas O O fama No voy a hacer nada de eso Porque no es mi estilo De subir videos Que nunca lo he hecho Y nunca lo voy a hacer Y Mira se hace daño por caída Madre mía Se ha hecho daño de caída Increíble Madre mía Con el triple rot En el aire Que le he pegado a ese pavo Impresionante Que bueno pues eso Que ha pasado un salseo Bueno salseo Y dices tú Le dije por twitter Eh Porque había subido un video él Usando hacks Vale Osea había subido un video él Usando hacks Y dices bueno Ha subido un video usando hacks Eh Lo hace para Que lo vea en su suscriptor Y tal Para poner el titulo Usando hacks en minecraft No se que Y así en ganada visitas ¿No? Porque es youtuber Personer La mierda que sea Eh Me refiero de que sea youtuber O lo que sea Que me da igual Lo que sea Y deje de ser Pero el caso ¿No? Que me dijo Osea le dije que Que no subiera más Porque dijo que iba a subir Una segunda parte Eh De De usando hacks O x cosas En minecraft Y Y subió Una Review Osea en plan Dijo No este video For fun No se que Para que veais Para que nos divertamos todos Pimpá Pero el tío coge Y dice Eh Haré una review De como instalar Los hacks Y poner el titulo Los hacks Que lleva A Kimcraft Dime tu Que se te pasa Por la cabeza Para hacer eso Bueno espérate 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 Que a lo mejor me matas Que pensaba que no eran team Y al final si son team ¿Donde esta el otro tío? Ehm Y bueno pues eso Eso me ha pasado ¿No? Que yo pensaba Mira mira Compañero Compañero Uhhh A ver A ver A ver A ver A ver Joder no me caigas aquí otra vez No me caigas aquí otra vez Se ha matado ese Y ahora este se mata también Este se muere Este se muere Se muere Se muere Muere Nice Y bueno pues eso ¿No? Le dije por twitter Que no subiera video con hacks Y menos diciendo Como instalárselo Y haciendo un tutorial De como instalárselo Porque es que es eso ¿Sabes? Me dice que ha subido un video con hacks Y dice Bueno youtuber Su canal puede hacer lo que quiera Pero subiendo un video De como instalarlo Eso ya es next level ¿Sabes? Osea Yo flipé Y se lo dije por twitter Y me llamo Niño rata Y me bloqueo Y yo se lo dije en plan Bien En plan diciéndole Tio no subas estas cosas Que va a ser lo siguiente que suba Como ponerse macros O como Ponerse cualquier otro Elemento Tóxico Que te puedas poner en el pp Eh Y suelo en un video Y después hace un tutorial De como se instala Osea no Osea no hagas esas cosas Porque tienes medio millón de De suscriptores Aunque no le dan medio millón de De personas ¿Sabes? Aunque no tenga esa Esa audiencia Pero si tienes sus suscriptores Y queda feo Ve Ve Usando hacks en minecraft Ve un youtuber así Pero bueno Cada uno que haga lo que le dé la gana Pero que Por dios No suba un video Diciendo Osea Es que se contradice Los dos videos Porque en uno dice No es que yo lo hago por diversión Pero no Eh no No os lo pongáis ¿Vale? Osea dice uno Lo hago por diversión Pero no lo pongáis Y en el otro Sube un video De como instalarse Los hacks Osea En que cabeza cabe Pensarlo Así que nada chale Espero que os haya gustado el video Osea Sabéis que yo Dio mi opinión Sin falta de respeto Ni nada Y me llamó niño rato Y me bloqueo Cuando soy Más mayor que él Porque tengo Osea soy más mayor que él Y punto Osea no sé los años que tendrán Pero soy más mayor yo Y nada más Espero que os haya gustado el video Y adiós ¿Qué?